Ah ah, ah ah, ah 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 ah, ah ah, ah 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 ah, ah ah Una frase de mujer Te la digo para hacerte comprender Hago así como no sé Si te llamo vos sabes para qué es Llámame cuando llegues Llámame cuando llegues que yo Yo ya estoy listo para vos Llámame cuando llegues Llámame cuando llegues que yo Yo ya estoy listo Guarangata de mujer Poesía para descentristecer Parecida a una coupe Yo tuve el tupe de consumir Toda tu seducción Transformarte en un vapor Un perfume que me pone loco No, no hay sexo sin amor Ni amor sin diversión Te invito a que me llames Oh 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 Llamame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo Llamame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo para vos Llamame cuando llegues, llámame cuando llegues yo ya estoy listo